El posible bullpen de Dodgers de Los Ángeles para la temporada 2022 de Grandes Ligas, aquí en Con las Bases Llenas y ¿Qué Pasa MLB? ¿Qué tal amigos de Con las Bases Llenas y ¿Qué Pasa MLB? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Erika Aguirre, Bit Raider de Dodgers de Los Ángeles para Con las Bases Llenas. Y el día de hoy tenemos un invitado bastante especial porque se trata de Robert Sánchez, creador de dos de las cuentas más importantes de Twitter de Dodgers en el béisbol. Por un lado de Orange Country Dodgers Fans en inglés y del otro lado Nación Dodgers. Cuenta también de béisbol de los Dodgers en español. Robert Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Sí, de verdad, de nueva cuenta le agradezco que haya aceptado la invitación para este episodio de Pasión Azul y como mencionamos al principio del programa estaremos hablando sobre el posible bullpen de Dodgers de Los Ángeles para la siguiente temporada en el cual hay varias incógnitas, ¿no? Y una de ellas es el tema del cerrador. Hay dos posibles candidatos para ser cerrador de los Dodgers. Uno de ellos es Black Training, que lució bastante bien la campaña pasada. Y el otro de ellos es Bruce Dalgraterol, que realmente es un joven muy talentoso y que lanza fuego en la lomita de las responsabilidades. Robert, ¿qué te parecen estas dos opciones para posible cerrador de los Dodgers? ¿Y tú agregarías otra? Bueno, ahorita yo dejaba, pues sí, buscaba otro porque ellos todavía están morros, ¿verdad? Este, el ganador que dice el bazooka, él sí me entrega mucho porque tiene un fastball de 99, casi sí a los 100. Entonces, pues, como le dicen en inglés, y para eso no hay mucha gente que puede tirar la velocidad, pero creo que ellos tienen como un año, o a lo mejor ya están listos, no sé, ¿verdad? No he mirado jugarlos en Spring Training todavía, no sé cómo están, a lo mejor ya están listos, no sé. Pero, este, sí agregaría uno más en caso que ellos todavía no estén listos de tomar el top role de closer, de cerrador, ¿verdad? Pero, este, sí me crean muchos de esos jugadores, pero creo que ocupan un poco más de tiempo para que estén ya a un nivel más grande para las ligas, para llegar al, el, el top notch, este, reliever. Sí, de hecho, toca un tema bastante importante que es el de Brussel Graterol, que no sabemos, obviamente, cómo viene, porque incluso sucedió la campaña pasada, ¿no? Realmente se tardó en llegar a los entrenamientos primaverales y no estuvo en las mejores condiciones, y eso le trajo consecuencias, porque no estuvo en el roster para el opening day, y tardó demasiado tiempo en estar disponible y en buena condición física, eso terminó afectando, obviamente, los planes que tal vez tenía el señor Dave Roberts para usarlo. Entonces, creo que es un punto muy importante que toca, porque Brussel Graterol sí lanza fuego, esa sinker y esa recta de más de 100 millas por hora, que lo hemos visto en varias ocasiones, es muy peligrosa, pero creo que sí, tal vez le faltaría madurar un poco para poder tomar ese rol tan importante en un equipo como los Dodgers, ¿no? Sí, claro. Sí, y del otro lado tenemos también a Black Trainer, que Black Trainer ya es un pelotero con mucho más experiencia, que lució bastante bien, pero realmente veremos qué es lo que sucede. Entonces, el tema del cerrador volviendo, realmente los Dodgers en ese tema creo que sí falecen demasiado, porque, bueno, está, ya lo mencionamos, Black Trainer, está el caso de Brussel Graterol, y si no regresa Kenley Jansen, creo que ahí incluso se podría, creo yo, considerar el tema de, como se le dice, Fireman, el que le toque tal vez ese día, si está disponible, adelante y que vaya y que termine relevando, sacar la novena entrada, colgar las argollas y ser el cerrador, no tener un cerrador disponible, si no, que sean varios, no sé tú qué opinas al respecto, Robert, que creo que podría ser también otra opción. Sí, sí, hay muchas opciones, pero ahorita estoy mirando a ver qué es lo que van a hacer los Dodgers, ¿verdad? Este, yo tengo mucha confianza en Freddy Freeman, a veces miro, no, agarra este, agarra al otro, y por qué dejar a ir a este, ¿verdad? Pero él sabe los números, él conoce a los jugadores más que nosotros, ¿verdad? Él está allí y él es el que habla con ellos. Entonces, él mira lo que nos miramos, ¿verdad? Lo que pasa atrás de las puertas cerradas. Nosotros miramos los consentimientos, el amor de los jugadores, el amor del béisbol. Pero el freedom mira todo. Mira el sentimiento de los fanáticos y también mira el payroll de los Dodgers, ¿qué puedo agarrar? Porque imagínate, si los Dodgers agarraran a todos, les pagan a todos muy dinero, pues ellos no van a hacer una propina, ¿verdad? No van a hacer su payroll, ¿verdad? Y van a pagar más y como los Dodgers, a fin de cuentas, es un negocio, ¿verdad? Ellos están allí para tímense dinero, ¿verdad? Este, claro, nosotros los fanáticos pagamos para mirar los juegos, mirar para las bebidas, todo, ¿verdad? Pero yo sí le tengo confianza a Freddy Freeman y pues con decisión que él decida, pues estoy contento. Él sabe lo que está haciendo y primero no tiene mucha confianza, pero ahora sí, me ganó. Y pues él siempre va a mirar por el mejor interés del equipo. Sí, recordar que al final de cuentas esto es un negocio y obviamente se van a tomar las mejores decisiones conforme a lo que sea el negocio y le termine conveniendo a la organización. Entonces todas estas adquisiciones que se van a ir dando en los próximos días es con fines de conveniencia al equipo, porque los Dodgers es un equipo ganador. Tal vez no es como esos equipos que se están desmantelando en estos momentos como los Reds, como los mismos atléticos de Oakland que están viviendo constantes campañas de reconstrucción. Aquí en los Dodgers es otra situación totalmente diferente y creo que lo vimos y lo dejó muy claro Andrew Freeman la pasada campaña, arriesgando a tus dos mejores prospectos, mandándolos a Washington, intrayendo a Max Scherzer sabiendo que era su última temporada de contrato y a Tria Turner, que vas a tener que hablar en una extensión de contrato con él probablemente en este sprint training. Así que bueno, los Dodgers en ese sentido siempre se han caracterizado por ser agresivos y yo no dudo que en esta agencia libre sea la diferencia. Estoy seguro que van a ir por Freddy Freeman, pero además otro de los nombres que se habla es Jorge Soler, ¿no? Que no sé a ti, Robert, ¿qué te parece Jorge Soler? Pero personalmente creo que le daría buena versatilidad al roster. Sí, es un buen outfielder, tiene como que 30, 31 años de edad. Sí lo miro como un buen jugador, sí va a ayudar mucho. Creo que va a ayudarle mucho al left field. Pero sí, también me gustaría tener a Chuck Peterson, ¿verdad? Pero Chuck Peterson va a costar un poco más dinero. Pero este muchacho que trajeron ahorita, pues no sé si es un buen jugador, si es un buen jugador, un buen grinder. Pero él va a traer mucho leadership, ¿verdad? Mucha experiencia al juego. Y pues, sí, sí, me cae bien. Ahorita, pues, como dices, hay muchos movimientos, hay muchas cosas que están moviendo y pues hay que esperar a ver qué nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Los rumores en este momento están cambiando constantemente. Ah, sí. Las negociaciones están a todo lo que da. Imagínense, después de 99 días de lockout, los gerentes generales, los agentes, los mismos peloteros, están ansiosos por ver cómo van a terminar todos sus dueños, todo el equipo, obviamente sus representados para los agentes y obviamente los mismos peloteros que yo creo que ya deberían de estar ansiosos por reportar con cualquier equipo al sprint training que ya se está llevando a cabo en estos momentos. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando todo este mercado. Lo que sí para los Dodgers creo que no va a cambiar, Robert, es el tema del bullpen, volviendo un poco a ese tema del bullpen, porque vemos los nombres en el depth chart de los Dodgers y realmente son prácticamente los mismos que la temporada pasada. Hay nombres como Phil Bickford, Alex Bessia que personalmente como surdo situacional me encantó, realmente se bajó la lomita de las responsabilidades. Está el caso de Garrett Clevenger, está el caso de Justin Bruyne, un surdo que también lo hizo bastante bien. Evan Phillips también está considerado para tal vez estar en el roster para el opening day. ¿Qué te parece a ti el bullpen de los Dodgers, teniendo en cuenta que ya no está ni Corey Cannibal ni Joe Kelly? Bueno, Joe Kelly sí, me encantó, como me dicen el María Gichó, ¿verdad, Joe? Sí me encantó que jugó, pero la cosa de Joe Kelly no era el mismo jugador que miramos en Boston, ¿verdad? Con los Red Sox, no era el mismo. Vino aquí y sí sacaba el trabajo, sacaba la producción. Lo mío ahorita como un reliever de producción. Para gastar innings, ¿verdad? Pero no lo miro como jugador como era antes. Antes, pues, gente le tenía miedo, loteadores, enfrentarse con él. Pero creo que su velocidad bajó un poquito. Y, pues, como digo, él es un jugador como de sentimiento, ¿verdad? Lo queremos mucho porque se puso el traje de charro una vez. Y, pues, nosotros los latinos, ah, pues, estamos bien locos, ¿verdad? Esto nos encantó. Y, pues, le agarramos el cariño y el respeto porque él lo representó en la Casa Blanca. Y, pero eso no va a indicar que nos van a ganar juegos, ¿verdad? Ganar, un jugador que tenemos, que tenemos, que estamos un poco de cariño, está bien lo que hizo. Pero, al final de cuentas, lo que hacen en el juego, en ahí cuando le ponen el 16 o el 17, nos puede costar el juego. Ahorita lo queremos. Pero si nos cuesta un juego, tú sabes que la gente ya no va a querer, ¿verdad? Es como un hate and love relationship que tenemos con nuestros jugadores. Este, te queremos al principio, pero si no haces tu producción, no haces tu trabajo, como ya gente ya se te acetoniza, ya no te, como no te van a tener ese mismo cariño como tenía antes, ¿verdad? Y, pues, los liars, yo sé que ahorita esos dos jugadores que dejaron que se fueran, los van a reemplazar, van a mirar, a ver quién está ahí, quién está ahí para que pueden, este, Freedman a contractar y traer el equipo. Y lo que hace Freedman muchas veces, como digo en inglés, este, he finds diamonds en Cole, ¿verdad? Siempre encuentra jugadores que nadie quiere decir como al Max Muncy, como al, este, al, al... Justin Turner. Justin Turner, recuerda, como vino de, de, de los Mets. Mets. Sí, otros jugadores que, pues, no, nadie los quería decir como. Chris Taylor es otro. También es Chris Taylor, correcto. Y, pues, muchos, ¿verdad? Muchos, bastante. Y él encuentra jugadores que, que son diamantes que encuentra en el, en el, en el, en el Charcoal, ¿verdad? Pero sí, como digo, tiene confianza a, a, a Freedman, a, para que encuentre a un jugador para repasar a esos jugadores que se, que se, que cambian con los equipos. Sí, así es, y si no puede tal vez traer algún pelotero ya sea vía agencia libre, incluso vía mercado de cambio, creo que en tu roster tienes una profundidad bastante grande que puede subir tanto a Joe Kelly como a Corey Knievel realmente estamos hablando de esto, estamos mencionando nombres Phil Bickford, Alex Bessia, Gary Clevenger Justin Broy, Evan Phillips los que aparecen, pero realmente si nos vamos al roster de 40 peloteros tienes también una amplia experiencia y que realmente lo han hecho bastante bien a lo largo de su trayectoria uno de ellos es Daniel Hudson y tienes también además peloteros que van a regresar de una lesión como es el caso de Tommy Khan y también el caso de Caleb Ferguson, que los dos se sometieron a una cirugía Tommy John así que creo que esos podrían ser considerados refuerzos, no vieron actividad la temporada 2021, pero este 2022 creo que le podrían caer bastante bien al bullpen, ¿no Robert? Sí, como miraste a esos jugadores que se lastimaron en esa lesión, año pasado en juegos importantes los tenía como relievers ¿verdad? son pitchers, starting pitchers pero los tenía como relievers y pues no puedes llevar tanto reliever y tanto ellos prefieren llevar más pitchers y usar esos pitchers como relievers y sí creo que van a ser lo mismo creo que este no van a estar al 100% en opening day pero creo para para antes de de spring del 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 mayor casi casi al 95% Sí, es probable realmente es complicado y sabemos que regresar de una cirugía Tommy John siempre cuesta demasiado y vamos a ver cómo regresan tanto Tommy Kent como Caleb Ferguson, dos importantes y otro pitcher del cual siento que no se habla demasiado Robert y es nuestro paisano es el caso de Víctor González que en 2020 creo que se robó el corazón de todos los aficionados por sus grandes relevos tanto en Serie Mundial como en Playoffs 2021 empezó bastante bien incluso siempre me voy a recordar ese salvamento ante los padres de San Diego con esa increíble atrapada de Mookie Betts pero se fue cayendo lamentablemente y ahora ya en su offseason trabajó bastante bien, incluso terminó bajando más de 33 libras, son 15 kilos realmente es increíble el trabajo que ha tenido Víctor González, ¿crees que pueda tener un lugar en el roster para el Opening Day? creo que sí creo que sí él sí lo miró un pitcher muy talentoso pero tú sabes en estos juegos siempre va a haber gente que te estudie te va a estudiar te va a mirar qué qué mecanismo tienes cómo lanzas la pelota y van a mirar y van a mirar pueden encontrarte que pueden meter home runs ¿verdad? y creo que eso lo encontraron con con él entonces pues este afortunadamente el su juego bajó bajó porque no porque no practicaba no creo que bajó porque otros jugadores y otros equipos encontraron defectos cómo meterle home runs y él debe que encontrar otras maneras de velocidad de inventar la pelota como otros este como dicen su arsenal ¿verdad? este cada pitcher si lleva tira puro fastball pues ya saben pero debe que tener más este cómo lanzar las pelotas en su arsenal para competir con esos esos este batters y equipos que van a querer este disculpa dejarme la luz también entonces este deben que ver que o como pueden este ganarle a 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 y pues con él un jugado profesional se debe que preparar preparar para tener más cosas ¿verdad? Y como porque siempre el juego de béisbol te van a estudiar ¿verdad? Entonces este como dicen en statistics la verdad es un juego ya de statistics y si es cierto y pues este yo creo que si creo que lo miramos va a ser un jugador diferente ¿verdad? Así como este The Kid ¿verdad? Él, este Julio Urias, de primero era un buen jugador y después se lastimó y después vino del Tommy John y después este tuvo, estaba tenía un poco de problemas pero él tuvo que agregar más picheos en su arsenal para que no sepan qué tipo de picheos van a lanzar ¿verdad? Pero sí, sí creo que vamos a mirar el jugador con nuevas cosas pero sí tengo confianza a Víctor Sí, totalmente de acuerdo porque si vemos el repertorio de Víctor González está muy limitado, creo son dos lanzamientos, el fastball que ya comentaba Robert y además el slider que realmente el slider es demasiado bueno, realmente es muy pronunciado, pero realmente sí necesitaría creo yo también que agregar un nuevo picheo, veremos si eso también lo trabajó en el upseason que realmente en condición física, condición atlética se ve extraordinario Víctor González, probablemente el mejor sprint training en cuanto haya llegado de esa manera, es muy importante para él, así que también mencionabas lo de Julio Urias, creo que le terminó causando efecto ese agregar ese nuevo picheo que es entre curva, slider, el slurf que realmente lo mantuvo como uno de los as de la rotación de los Dodgers y fue líder de victorias gracias y en gran medida ese slurf que estuvo imbatible a lo largo de toda la temporada, entonces sí, también coincido que creo que sería lo correcto agregar un nuevo picheo en el repertorio de Víctor González pero realmente concluyendo ya el tema del bullpen creo que es un bullpen sólido el de los Dodgers de Los Ángeles, por ahí yo sí buscaría una contratación sea Kellen Jensen o sea tal vez otro serpentinero, pero creo que sí, se necesita tal vez un último relevista para afinar este bullpen que luce bien para la temporada 2022 Sí, correcto Así que bueno, ya terminando el tema del bullpen, vamos con nuestro segundo y último tema del día de hoy acá en Pasión Azul y teníamos que hablar obviamente de Clayton Kershaw uno de los mejores pitchers en la historia de Dodgers de Los Ángeles las estadísticas lo terminan avalando a pesar y lamentablemente de que sufrió una lesión que le impidió regresar en la temporada 2021 de Grandes Ligas realmente creo que era importante que regresara te puede aportar bastante la rotación ya no como en sus mejores años como en las temporadas 2014 2015 donde era el mejor pitcher del mejor béisbol del mundo pero creo que sí te puede estar aportando tal vez como un segundo o un tercer abridor y además la confianza y el apoyo que le puede dar a todos estos serpentineros como Welker, Buehler, Julio Urias es importante, ¿no Robert? Sí, correcto Sí, o sea realmente estamos hablando de un pitcher que a lo largo de sus 14 años con los Dodgers son 185 ganados una efectividad de 2.49 2.670 ponches realmente tú tú veías con buenos ojos o ves con buenos ojos este regreso de Clayton Kershaw a pesar de todas sus lesiones Sí, este, mira sí, es un plus para nosotros porque porque muchas muchas razones este año que le dieron es como su farewell tour ¿verdad? yo he escuchado que él quiere ir a jugar en Texas ¿verdad? aunque su aunque su alma y el corazón esté con los Dodgers su mente va a estar con Texas porque él gustaría antes de cuando ya se retire de los Dodgers va a querer jugar allá en Texas pero creo que este año su farewell tour él va como su despedida ¿verdad? su despedida y pues como tú dijiste él va a ser como on on the roster como un tercer pichador ¿verdad? creo que va a ser el Bueller y va a estar Urias y va a estar Kershaw a lo mejor va a regresar Bueller ¿verdad? no sabemos los estudiaron una semana más y creo que Dave Roberts dijo sí me gustaría traerlo ¿verdad? pero eso depende del Major League Baseball pero a lo mejor si viene Bueller creo que Bueller va a estar en el primero o segundo y pues Kershaw va a bajar al cuarto y con eso estamos bien estamos bien va a regresar los los Gosselin va a regresar ¿qué se ve el nombre? el de Pelirrojo Dustin May que es muy importante sí sí Dustin May va a regresar pero no va a estar no va a ser jugador que antes pero para los para los playoffs creo que sí va a estar algo de lo que era antes pero sí este Clinton Kershaw es un jugador que da todo que da todo su corazón su alma en el mal y esto le tengo mucho respeto ¿verdad? pero él todavía es un jugador muy inteligente y él sabe lo que debe que hacer pero para producción Clinton Kershaw es un jugador que no es jugador como antes pero es un jugador para comerse los innings ¿verdad? para sacar producción ahorita Kershaw no puede pichar más de 5 innings porque siempre en el 6 innings le meten una carrera siempre pasa ¿verdad? y creo que Kershaw si pichea 4 innings y después sale ahí el bullpen creo que con eso sí lo armamos y creo que con Kershaw este vamos a ver un jugador que no era como antes pero es un jugador que tiene mucho respeto y mucho cariño es un jugador icónico es como nuestro este Sandy Koufax ¿verdad? nunca he mirado a un jugador como Sandy Koufax y Kershaw es casi casi el jugador que era Sandy Koufax pero Koufax tuvo una carrera muy corta porque él no le importaba de jugar amo no voy a jugar el poco lento porque no quiero cansar a mi hermano ¿verdad? él era un jugador que sí me daba su 110% también con Kershaw da su 110% y pues como dice uno se acaba la mano se acabó la mano Sandy Koufax se acabó la mano temprano como que nueve o diez temporadas y pues Kershaw pues ya va para casi ya está acabando no era el jugador como antes pero todavía puede sacar producción puede sacar innings y es alguien que puede meter allí y tiene un poco de confianza ¿verdad? pero sí lo miro bien positivo y un punto que lo traieron de regreso para como el farewell tour ¿verdad? así como Kobe Bryant hizo su farewell tour Michael Jordan hizo su farewell tour también y creo que Kershaw se lo merece se lo merece y nosotros los fanáticos nos merecemos admirarlo por última vez sí y eso es muy importante eso que mencionas sobre el tour de despedida porque al final hay que recordar que el contrato fue por un año fue por un año eso es muy importante tenerlo en cuenta no sabemos qué es lo que termine decidiendo en un futuro Clayton Kershaw pero algo de lo que sí estamos seguros y todos estamos conscientes de ello es que él quiere pasar más tiempo con su familia y su familia vive en Texas así que es muy probable que si quiere tal vez seguir su carrera sea el destino allá con los Rangers de Texas no nos vamos a adelantar pero por lo pronto disfrutarlo de Clayton Kershaw esta temporada que ya estuvo lanzando sesiones de bullpen y lució bien se enfrentó a sus compañeros Mookie Betts Justin Turner AJ Pollock y lo hizo bastante bien así que son buenas noticias para los Dodgers que probablemente pueda estar en el roster para el opening day y también tocas un tema muy importante Robert el tema de que si llega Trevor Bauer es probablemente que Clayton Kershaw baje al cuarto lugar en la rotación de abridores pero también si terminan adquiriendo otro serpentinero ya sea vía cambio te traes otro pelotero de la agencia libre que sea pitcher abridor va a bajar Clayton Kershaw creo que eso también está muy consciente Clayton Kershaw que ya no es el mismo de temporadas pasadas y que al final de cuentas va a jugar un rol bastante diferente y yo me atrevería a decir que va a jugar un rol como el de Albert Pujols que estaba ahí como compañero el tío Albert el que lo abrazaban el que daba consejos y al final de cuentas rindió bastante bien Albert Pujols así que no sé tú qué opinas Robert pero creo que va a jugar un rol así como el tío Albert ahora va a ser el tío Clayton sí el tío Clinton o el papá Clayton ¿verdad? sí, sí, sí sí él va a ser tú sabes allá en el clubhouse este son mis carrelludos lo que he escuchado y se le pasan bien todos y pues creo que le van a poner otro sobrenombre pero no sé qué a lo mejor Old Man como le decían a este ¿cómo se llama? que vino de Philly este pero sí la mano mira como no presiden de mucho respeto a lo mejor dicen papi Kershaw a lo mejor dicen tío Kershaw no sé ¿verdad? a ver qué apoyo le ponen pero creo que va a ser uno bueno sí, totalmente de acuerdo creo que el ambiente que se vive en el dugout de los Dodgers se ha caracterizado por ser bastante bueno y lo hemos visto en diversas ocasiones ahí luego vemos como traen de bajada a Gavin Locks cuando se terminó chocando en el center field y que le terminaron ahí hasta incluso yendo a ver esa marca realmente el relajo que se vive en el dugout de los Dodgers es bastante bueno y se habla del buen ambiente que se vive en el equipo así que bueno estas son muy buenas cosas para los Dodgers pero con esto Robert terminamos el podcast Pasión Azul el día de hoy de verdad muy agradecido por tenerte como invitado por todos tus comentarios e invitar también a que sigan tus cuentas de Twitter las cuales también tienen muy buena información de los Dodgers y sobre todo de español y en inglés ¿no? sí yo lo yo casi casi la mayoría lo hago en inglés y lo hago un poco también en español me miran en Instagram me miran en Facebook y en Twitter ¿verdad? pues ahí siempre estoy activo tengo amigos que me ayudan con esas páginas son mis moderators y mi admin pero sí somos bien apasionados del juego siempre tratamos de invitarlos a gente a mirar juegos con nosotros tomas unas chelas ir al juego de los Dodgers ir al shortstop este y pues todos y tú if you bleed blue como dicen aquí if you bleed blue you're a Dodger fan you're in blue heaven ¿verdad? y todos es para nuestro algo pues que nos encanta de pasión por generaciones y generaciones sí así es y así va a seguir generaciones y generaciones así que bueno de verdad Robert muchas gracias por haber aceptado la invitación un honor tenerle con nosotros y no se pierdan ustedes gracias por sus comentarios por sus likes por comentar ese video es muy importante para nosotros recuerden seguir la página web con lasbasesllenas.com seguir también suscribirse al canal de YouTube que pasa MLB donde van a encontrar la mejor información no solo de los Dodgers sino de todos los equipos de grandes ligas y nosotros nos estaremos viendo en una nueva edición de Pasión Azul el podcast en español de Dodgers de Los Ángeles muchas gracias